Esa es espectacular, la verdad, con fideos. Mirá lo que es esa salsa, es como cuando comes los fideos el fin de semana. Y claro. Ah, bueno, bueno. Se vio, se vio en la tele. Se vio en la tele y le dio, mirá. Y bueno, quiso rayar. Ah, pero se le extravían las córneas cuando muerde. ¿Viste cuando mordió el sabor? Mirá, poné la repe cuando muerde. En cámara lenta se le extravió. Tengible. Pero, ¿cómo sintió? Mirá, ahora los ojos le brillan. Sí. Mirá cómo le brillan los ojos. Se cambió la cara. Nena. Pero, bueno, bueno. Poné la repe. Mirá, mirá cómo cuando mordía. Mirá, mirá, mirá. Oh, oh, pero... Pero, ¿cómo puede ser? Pero, claro, y mirá, la alegría. Sí, muy bien. La picardía, ¿no? Sí. Bueno. Y... Bueno. Gracias por ver el video.